El cuento que leeremos hoy se llama Esa fruta es mía. Es un cuento de Anuska Alepuz, de la editorial Andana. Y es un cuento muy divertido. En las profundidades del corazón de la selva vivían cinco elefantes. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Veis? Aquí están cinco elefantes. Mirad, están comiendo. En aquella selva crecían muchos árboles frutales. A los elefantes les encantaba la fruta. El elefante uno se zampaba un montón de mangos. Mirad, aquí está comiéndose todos los mangos. Menudo elefante más dragón. Comía así. El elefante dos se comía casi todos los cocos. Así. Es verdad. El elefante tres siempre pedía kiwis. ¿Veis? Así. El elefante cuatro prefería los plátanos. ¡Mmm! ¡Qué ricos! Y el elefante cinco. Él quería piñas cada día. ¿Veis? Aquí las lleva en la trompa. Pero un día, en lo más y más profundo del corazón de la selva, los elefantes descubrieron un árbol nuevo. Un árbol nuevo y muy alto. ¡Guau! Es verdad. Es muy alto. Y en aquel árbol tan alto crecía una fruta exótica con el aspecto más delicioso que los elefantes habían visto en su vida. Todos querían comer esa fruta exótica de aspecto delicioso. ¡Mmm! Tiene muy buena pinta. ¿De qué se tratará? Mirad. Todos los ratoncitos van para allá. ¡Ey! ¡Mirad eso! Decían los ratoncitos. ¡Es mía! Esclamó el elefante uno. ¡La fruta es mía! Estaba seguro de que podía alcanzarla. Sopló y sopló con todas sus fuerzas. Mirad. ¡Oh! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! Estos ratoncitos están muy organizados. ¡Uf! La fruta no se movió ni una pizca. Pobre elefantito. Ha soplado con todas sus fuerzas. Pero la fruta ni se ha movido. ¡Arriba! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Vamos, vamos, vamos! Los ratones siguen. Siguen intentando llegar a por la fruta. ¿Veis? Aquí están. Están trepando el árbol. ¡Es mía! Dijo el elefante dos. ¡La fruta es mía! Estaba seguro de haber tenido una idea muy ingeniosa. Ya notaba el sabor de aquella fruta tan y tan dulce. ¡Mmm! ¡Mmm! Mirad. El elefante va volando con una hoja. Parece que lleva buen trayecto. Y mirad los ratoncitos. Siguen subiendo el árbol. ¡Seguid estirando! ¡Mmm! Tal vez a su idea le faltaban algunos detalles. ¡Mirad un insecto enorme! ¡Uy! No es un insecto, ratoncito. Es el elefante que se ha pasado de largo. Va demasiado deprisa y ha pasado de largo el árbol de frutas deliciosas. ¡Es mía! ¡Es mía! Gritó el elefante tres. ¡La fruta es mía! Estaba seguro de que él era el más listo. Que era más listo que el elefante uno y que el elefante dos. Así que con un tirón y un estirón se puso a trepar. ¡Uy! Madre mía, pues sí que le está costando. ¡Ya falta poco! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! Los ratoncitos van a toda velocidad. ¡Uy! ¡Pobre elefantito! ¡Uf! No llegó muy lejos. Pero sí casi no ha subido. Es que eres demasiado pesado, elefantito. ¡Ya casi llegó! ¿Veis? Los ratones ya están arriba. ¡Socorro! El elefante sigue volando con su hoja. Buen intento. Estos elefantes no pueden llegar a por la fruta. ¡Ay, madre mía! ¡Qué desastre! ¡Es mío! Los elefantes empezaban a estar muy impacientes y tenían mucha hambre. El elefante cuatro decidió simplemente lanzarse a correr hacia el árbol lo más rápido que pudiera. Pero, pero, pero ten cuidado. Que te vas a estrellar. ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía! Este elefante va a toda velocidad. ¡Ah, pero si tiembla todo! ¡Ay! Todos los elefantes gritaban a la vez. ¡Es mío! Pero justo en aquel momento... Están todos apelotonados. Y justo en aquel momento, la fruta exótica de aspecto delicioso empezó a moverse. ¡Es nuestra! Decían los ratoncitos. Los elefantes se quedaron alucinados. Porque ahora la fruta exótica de aspecto delicioso era de los cinco ratones que la transportaban. Todos juntos. ¡La fruta es nuestra! Exclamaron los cinco ratones. Los elefantes los miraron muy sorprendidos. ¡Nuestra! Dijeron los elefantes. ¡Viva, viva! Decían los ratoncitos. ¡Y tenemos la fruta! Claro. Los ratoncitos tienen la fruta. ¿Sabéis por qué, chicos? Porque habían trabajado en equipo. ¡Nuestra! Dijeron los elefantes todos a la vez. ¿Por qué no lo habían pensado? ¡Buf! ¡Buf! Soplaron, soplaron, pero no consiguieron que cayera. ¡Nuestra! Soplaron y empujaron, empujad, empujad, empujad. ¡Nuestra! ¡Tirad, tirad! Todos juntos se subieron al árbol. El árbol cayó y uno de los elefantes cogió la maravillosa y deliciosa fruta. ¡La fruta es nuestra! Y así fue como en las profundidades del corazón de la jungla, los elefantes finalmente consiguieron la fruta exótica de aspecto delicioso. Pero, ¿no eran cinco? Uy, aquí solamente hay cuatro. ¡Ah, está aquí! ¡Mía! ¡Pobre elefantito! ¡No ha conseguido parar! ¡Sigue volando! ¡Ay! ¡Pobre elefante! Todos los elefantes habían conseguido la fruta porque habían trabajado en equipo. Se habían dado cuenta de que los ratoncitos habían conseguido la fruta en equipo porque si trabajaban todos juntos era mucho más sencillo conseguirla. Los ratoncitos habían hecho un gran trabajo en equipo y los elefantes hicieron lo mismo y consiguieron su fruta. Pero, ¿el pobre elefantito? ¡Ah, no está! Los ratoncitos han compartido con el elefante volador la fruta dulce y deliciosa. ¡Muy bien! ¡Claro que sí! Porque este cuento nos enseña que es muy importante el trabajo en equipo y también compartir, claro, como los ratoncitos. A veces no podemos conseguir las cosas solos y necesitamos ayuda de los demás. Es muy importante contar con el resto para poder alcanzar algunos objetivos. Este cuento quiero dedicárselo a una persona que cumplió años ayer, 20 de enero. Se llama Ashley y cumplió 5 añitos. Le mando un besito muy, muy fuerte porque sé que ve mis cuentos desde hace mucho, mucho tiempo. Muchísimas gracias, Ashley, por ver mis cuentos. Espero que este te haya gustado. Te deseo un feliz, feliz cumpleaños. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. No olvidéis suscribiros a mi canal y activar la campanita para recibir todos los cuentos. ¡Un besito!